¡Gracias por ver el video! Su papá mencionó que todo esto se debía gracias a que él estaba con Irina Baeva. Lo anterior obviamente iba a generar una tremenda polémica en redes sociales. Y es que hasta se le cuestionó a Gabriel Soto si en verdad en algún momento había amado y deseado a Geraldine Bazán como esposa. Y principalmente si realmente había querido tener hijas con ella. Fue por eso que el actor dijo ya, basta, tengo que hablar definitivamente. Para ser más específico Gabriel Soto explicó parte por parte a qué se refería su papá de que jamás lo había visto tan feliz. Lo que Gabriel Soto mencionó era de que se refería a una cuestión de felicidad en cuanto a una relación. Ya que muchas personas empezaron a decir que acaso él no había sido feliz, sumamente feliz cuando nacieron sus hijas. Gabriel Soto mencionó que efectivamente sí, que no hay que ser tontos. Pero que su papá en ese preciso momento se estaba refiriendo a la felicidad que te da una relación de hombre y mujer en este caso. En esa entrevista Gabriel Soto reafirmó que él estaba más feliz que nunca, que él estaba completamente pleno. Además de esto Gabriel Soto reveló cómo ha sido la relación que ha tenido Irina Baeva con sus familiares. Además de con sus seres queridos, cosa que también lo llena de una felicidad exorbitante. Él mencionó que su papá y toda su familia la querían muchísimo. Que ellos sabían que era su pareja y que sabían que él estaba feliz con ella, así que ellos iban a estar felices por él. Él mencionó que su familia sabe que él está enamorado y ella se ha ganado el cariño de todos ellos. Él mencionó que Irina Baeva conoce a toda su familia, que pues era obvio porque es su pareja. En esta entrevista Gabriel Soto aprovechó para defender las declaraciones que hizo su padre en ese momento. Asegurando que para ellos ha sido bastante esencial alejarse de los reflectores. Por lo que aquellas palabras fueron emitidas con un total respeto. Él mencionó que su padre no dijo nada que ofendiera a alguien en específico. De igual manera él dijo que su padre jamás había hablado y que su familia tampoco era de estar hablando frente a las cámaras. Que en ese momento no dijo nada que ofendiera absolutamente a nadie. Lo cierto es que tanto Gabriel como Irina están disfrutando de su romance al máximo. Algo que los ha llenado conforme pasan los días de mucha felicidad. Y vaya que hemos estado hablando de felicidad a lo largo de este video. Y es que a ver, ¿cómo no van a estar felices si hasta comparten el espacio de trabajo? Hay que recordar que ellos fueron parte del elenco de soltero con hijas. Bueno, al menos sabemos que Gabriel sí fue solicitado para participar. Y pues que tal vez Irina pues ahí se estuvo metiendo y metiendo y metiendo hasta que le dieron un papel. Pero bueno, al final de cuentas Gabriel Soto e Irina Baeva no han dejado de ser una de las parejas más polémicas de todo el espectáculo. Y es que una de las principales personas que ha remetido en contra de esta relación ha sido la conductora Laura Bozzo. Ella ha calificado a Baeva como una rompehogares. Y de hecho llamó a Gabriel Soto rata del año. Es por eso que después de escuchar lo que Laura le dijo, Gabriel Soto no se iba a quedar callado. Durante un evento en Coajimalpa se le preguntó a Gabriel Soto sobre qué pensaba acerca de las declaraciones que había hecho Laura Bozzo. Y es que en estas declaraciones ella insulta completamente a Irina Baeva. Pues la conductora peruana asegura que fue Irina Baeva la que destruyó el romance de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Acerca de esto Gabriel Soto que a final de cuentas hay que tomar las cosas de quien vienen. Que de todos modos él tiene el cariño de la gente que sí lo apoya. Gente que los quiere, que los sigue, que les cree. Él mencionó que acaban de hacer la telenovela soltero con hijas. Y después de esto le hicieron varias propuestas de teatro. Que a final de cuentas para él lo más importante es que sus hijas estén bien. Y que entonces todo lo que diga la gente, lo que hable, lo que diga de rumores, chismes y demás, le viene valiendo. Es por eso que el actor mencionó una frase que dice, cuando la gente habla a Sancho, es porque vamos cabalgando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que cuando el papá de Gabriel Soto mencionó que él nunca había estado tan feliz, también se refería a que jamás había estado feliz ni con el nacimiento de sus hijas, o simplemente sí se refería, como dice Gabriel, a una relación de pareja? Además, no olvides decirme aquí abajo, tú qué opinas acerca de lo que respondió Gabriel Soto, acerca de lo que dijo Laura Bozzo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.